Bueno, quisiéramos conocer la posición de la señorita Colombia frente a lo que está sucediendo en el país con esto del paro agrario. Bueno, se dicen tantas cosas, hay muchas, hay dos opciones, hay dos, por decirlo así, declaraciones. La parte del gobierno dice esto, la parte de los campesinos dice lo otro. Yo con lo que sí no estoy de acuerdo es con la violencia. Yo pienso que la violencia antes de hacer algo bueno atrasa toda esta situación. Es importante que tanto los campesinos escuchen al gobierno y que el gobierno escuche a los campesinos. Pues eso es lo que pienso básicamente.